Chavales, rápido y conciso, para el próximo vídeo, 200 me gusta, una caja 1000 me gusta, 5 cajas, 10.000 me gusta, 50 cajas 20.000 me gusta, 100 cajas, 30.000 me gusta, 150 cajas ¡Vamos! Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas Donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins Consiga alguna de las skins favoritas y grabéala por la skin de tus sueños Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam Y, por supuesto, disfrútala dentro del juego No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción Ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club Skin geniales para todos ¡Morboys! ¡Me ha venido a nuevo vídeo! ¡Miercoles de Holgorio! ¡Miercoles de opening! Vamos a actualizar un momento la página, a ver si ha aumentado mi dinero 94 euros, debería haber más, la verdad, porque he puesto dos armas a la venta Pero bueno, con eso vamos tirando Chavales, diréis, pero si es un opening, ¿para qué tienes que poner los cascos? Por cada 250 me gusta, abro una caja de la colección Prima 2 Vale, bueno, como ha habido un montón de quejas de la Prima 2 Porque es la que siempre abro, ya que quiero armas especiales Pues nada, vamos a hacer un pequeño cambio de última hora Por cada, ah, 15.500 me gusta 15.500 me gusta, wow, esos son demasiados Dividido entre 250, likes, la caja, 62, CSGO 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 56, 56, 52 cajas de guantes La he cambiado por lo que digo, pero, antes de comenzar con el opening, os tengo que enseñar una cosa que quizá os mole mucho Siempre que yo veo que algo nos puede beneficiar a todos, os lo digo Bien, os lo voy a enseñar Inventario Hace mucho tiempo yo compré unas pegatinas que eran especialmente caras Y que os dije, honestamente, que iban a subir de precio Que comprarlas, que pudierais Esta pegatina me costó 300 euros Os dije, tío, si podéis, de verdad, en plan locura Compraros una Me quito los cascos ¡Vámonos! Pues nada, hubo gente que la compró y a día de hoy me están dando las gracias Porque la más barata se está vendiendo a más del doble de lo que costó Bien, resulta que hay una pegatina llamada Gold Web Que es esta pegatina que ya no sale en ninguna cápsula No se puede conseguir Y hay un total de 4.457 en el mercado Cada día quedan menos ¿Por qué? Porque la gente las compra y las va pegando El día que queden muy pocas, esta pegatina va a costar un pastizal Diréis, ¿cuánto? No lo sé Pero costaba un euno y ya cuesta 4 euros Y diréis, pero si tú no tienes ninguna, tío Yo he hecho ya la inversión Estáis a tiempo Os prometo que va a subir de precio, de verdad, confiad en mí Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a abrir cajas de momento, no vamos a hacer el reto de like por caja Ya veremos cómo lo hacemos Lo que sí que tengo claro es que quiero unos malditos guantes Así que vamos a comprar de momento 20 llaves Y vamos a empezar a abrir cajas ¡Ah! Se me olvidaba Del miércoles pasado a este miércoles Ha habido una cosa entre medio que de verdad A mí me ha hecho especial visión Sé que a muchos de vosotros también Sé que a muchos de vosotros Dentro clip Suéltame algo rojo y dame el gusto y rinco ¡Cuchillo! ¡No me lo creo, por favor! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Claro! ¡Claro que sí! Recién fabricado Flipkine ¡Cuidado! Pues sí, creo que es el tercer vídeo en el que lo enseño Pero es que los miércoles no puede fallar Siempre que salgo algo molón durante la semana El miércoles tiene que estar Porque los miércoles Aquí, el puto miércoles Nunca cae nada Pero en el resto de la semana Me hincho Bueno, hincho A ver, de vez en cuando caen cosas Vamos a abrir la caja de guantes A ver si tenemos maldita mente suerte Y podemos sacar el día de hoy guantes Son un total de 62 cajas Me da miedo Son muchas cajas Pero, joder Podemos sacar unos guantes A ver lo que te digo O sea, estaría de puta madre Y tengo pensado hacer el día de hoy Un contrato de los de locos Que se va a venir seguro Me da un iptus cerebral Si me quedan unos guantes, te lo juro O sea, los guantes Para quien no lo sepa Suelen tener un precio mucho más alto que los cuchillos Así que ¿Por qué no? Va Comienza el opening Por favor Déjame ver algo rojo Bueno, a ver Si me quieres dar algo amarillo Pues yo, aquí Te pongo el pecho para recibirlo fuerte ¿Os gusta mi pelo? Tengo doble pico Está de puta madre SG Ha pasado el SG Esta es una de las cajas Que más colores pasan Lo diré siempre Y diréis ¿A qué te refieres con eso? Ya sabéis que hay muchas cajas Que tú abres 50 Y ni siquiera ves una roja pasar Aquí nos vamos a hinchar Es de las cajas Que más cosas gordas pasan No me dejes mal Ha pasado una rosa, ¿no? O sea, la rosa nos vale Amarillo ¡Uy! Otra nova Oye De momento aquí de repente Dos seguidas Cuidado a la tercera Que se viene el susto Tío ¿Sabéis cuánto hace que no me caen unos guantes? Os lo digo de verdad ¿Sabéis cuánto tiempo hace que no me caen unos dichosos guantes? Otra nova Tres seguidas Wow Tienen que haga un contrato, ¿eh? Puedo hacer uno ¿Lo hacemos ya? A ver qué es lo que nos cae ¡Oh! Buenísimo Buenísimo, de verdad ¿Traguito? ¿Otra morada seguida? Llevo cuatro O sea, de momento es el mejor opening de la historia Ha habido un montón de peña que me ha dicho Pero tío ¿Tú seguro estás sponsorizando Monster? Para nada No me pagan Es lamentable No me pagan Y estoy todo el día promocionando Monster Es como Qué ganas de votar ¿Otra nova? ¿Pero cuántas moradas estoy sacando? Madre mía ¿Por qué no haberme apostado dinero con alguien? ¡Despéjate! ¡Amarillo! Tío El único que saca guantes De la caja de guantes Es Ney O sea, Ney abre 20 cajas Tío, le quedan unos guantes de 1500 euros Y ya está Ya está Todo lo dado de por vida Pero yo no Yo a mí Otra morada Con esta track Es la hostia Porque los miércoles es el día Que más cajas abro Y sin embargo Son los peores opening Que he hecho en mi vida O sea, lleva sin caerme Nada bueno La hostia Sin embargo Por otro lado Hago un caja Porque el de hacker Abro 30 cajas Y me cae Un cuchillo de 500 dólares ¿Dónde están los guantes? O no poker No decías que era una de las cajas Que más cosas pasaban Los rojos son los papás Si lo sabemos todos Y cuando seas padre Comeras huevos Yo ya los puedo comer Por favor Ándate a la mierda Unas sonar de estas Que ganas de votar Lo meneamos Cae el candado Se vuelca Va a pasar algo rojo O va a caer algo rojo Como vea un amarillo Yo ya estoy bastante nervioso Ha pasado una morada Dos moradas Tres moradas No hay rosa Otra zona reventada De 0,5 Vamos con der Danos una alegría Suéltanos algo amarillo Que ya va siendo hora Ya te lo digo Va siendo hora No poker Pero no sacaste Ya va siendo hora Este miércoles chicos Este miércoles Los miércoles Día de tragedia Además esta tarde Tarde noche Tenemos skin club Que será Haremos el 2x1 Sacaremos dobles guantes Quien sabe Dos guantes en un día Sería la puta hostia USPS Zyrex Una de las USPS Es más barata Y referenta bonita Oye que ni tan más De momento estamos de risas Hijo el gorrión Llevamos 30 cajas Y lo mejor que hemos sacado Es una morada Que no nos quejábamos Cuando nos daban moradas Pero ya cuando lleva 7 o 8 Y no ha pasado Ni una Dame algo Para gritar ya Otra a sonar Pasa una P90 De esas Que no la da ni Para su prima Pasa la recortada Y nos quedamos Con otra moradilla De estas Dos moradas más Y hacemos un contrato De rosas Otra de estas Wow Vale pues vamos a hacer Ya el contrato 7, 8, 9 y 10 Listo para entregar Una rosa Y lo mejor de todo Es que podemos hacer Un contrato Que es la hostia A ver la Case Harden No la meto ni de coña Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El AWP! ¡No! Ahí está Os la colé guachos Os la colé El poder de la edición Es lo que tiene ¿Dónde está? Ah Bueno El corazón me está dando Un pálpito De repente Ya motivación Por favor Otra azul De momento no hay peligro De momento seguimos fuertes Nos quedan 8 Ya disparo Volver a pasar por caja Nos quedarán todavía 22 llaves Y cajas Antes de acabar Con todas estas Posibilidad de que caiga algo Alta Posibilidad de que caiga Unos guantes No existe Posibilidad de que caiga Algo rojo Son los papas No miro Césped no ¡Ojo! ¡Vamos! No existían hasta el momento Una rosita que nos llevamos Igual puedo hacer hasta el contrato Igual puedo hacer hasta el contrato Hasta el contrato Hasta el contrato Y estaremos en su viña Trabajando En la viña del señor Yo tengo un amigo Que se llama Se llama Se llama Vale dejamos los cánticos Ya Yo creo que ya está Bastante bien Vamos a hacer un contratillo De por medio Para romper un poquito La rutina Porque viendo lo que me está cayendo La verdad es que es como Entre cortar ya por aquí El vídeo Y decir Chavales Creo que no va a caer nada Lo más óptimo de todo Es dejar el vídeo por aquí O tenemos la opción Número 2 Que es decir Bueno pues ya que vamos a abrir cajas Pues abramos cajas ¿Por qué no? Why not Vamos va ¡Speedy! ¿Estamos ready o no? ¿Estamos ready equipo? Ya sabéis que Estos días que vienen Habrá otro Caja por kill de hacker Donde posiblemente saquemos otro cuchillo ¿No? Es lo Lo típico Los miércoles Pues nada Como es una serie Y todos los miércoles hay No te voy a dar nada Para que la serie se hunda ¿Verdad? Pero luego en vídeos de intermedias Es donde sueltas La traca El petardo ¿No? El obús Suéltame ya los putos guantes tío No hemos visto ni la M4 ¿Existe? De verdad O sea en esta caja está la M4 Es que yo más colores pochos No puedo ver Son todo azules Y tirando a la locura De vez en cuando pasa una morada En plan No existen Absolutamente todo azul No te creo O sea acabo de romper una teoría Bastísima Yo aprendí hace bastante tiempo Que si te pasaban todas azules No te podía caer un azul Me ha pasado todo azul ¡Susto! Al lado Chicos No abráis cajas de Counter Strike Os llevaréis un puto susto Tenéis skin club en la descripción Por cierto Todos los depositantes Además de que tenéis el 15% de bonos Desde el link de las intros De los vídeos de YouTube Y mucho mejor De Twitch Entráis en el sorteo De un cuchillo mariposa Marvel Fate Recién fabricado De 1000 euros Hacerlo antes que abrir cajas aquí Desde luego Yo creo que renta Pero bueno Como yo soy poker Pues vamos a perder dinero Aquí se nos han ido pañales Para dos meses Otra morada O sea ¿De verdad hemos sacado Una rosa En todo Lo que llevamos De opening? Sí Ha pasado una roja La habéis visto todos ¿Verdad? O sea Eso era una puta roja Trollet by Valve Se va a llamar este vídeo Trolleado por Valve Continuamente Una detrás de otra Y vuelta a pasar Guachón Guachín Me está jodiendo ¿Alguna frase épica tío? En los comentarios Para que diga algo En el próximo opening En mitad Y que suelte algo vastísimo De 2000 césped Ah Que me quedan dos Hostia Esto no puede ser real ¿No? Esto es verídico ¿No? Esto que está pasando Yo no me voy a despertar ahora O sea Esto está grabado Esto es un vídeo Pues menos mal Que pasaban a cojones de rojas De las cosas más ridículas Que he visto en muchísimo tiempo Bueno chavales Hasta aquí el vídeo Es verdad que bueno Dentro de lo malo Tenemos el cuchillo plegable Tradicional Del último vídeo Que no estuvo ni tan mal Opening que conseguimos Tenemos también el cuchillo de mariposa Que nos sacamos de skin club Que bueno Le vamos a dar una poca utilidad Pero no va a ser para mí Ahora bien Pongámonos serios Que llevo serio ya un montón de rato ¿No? Mientras no me van cayendo cosas Es como que mi felicidad va bajando Hasta el momento en el que Puedo firmarte el contrato de mi vida Porque estoy más serio que la hostia Chavales Rápido y conciso Para el próximo vídeo 200 me gusta Una caja Mil me gusta Cinco cajas Diez mil me gustan Cincuenta cajas Veinte mil me gusta Cien cajas Treinta mil me gusta Ciento cincuenta cajas ¡Vamos! Nos vemos Besetes ¡Ah! Skin club esta noche No voy a poder hacer el clipbait De... Me caen dos cuchillos Pero este vídeo desde luego Que trolleado No voy a poder esa que tú No voy a poder hacer el clipbait No voy a poder hacer el clipbait No voy a poder hacer el clipbait